Y comenzamos con información de seguridad porque son tres menores las desaparecidas en menos de una semana en la alcaldía Álvaro Obregón. Se trata de Elizabeth Jiménez Hernández, de 12 años, que se extravió el pasado 15 de noviembre en la colonia Colinas del Sur. También está Julien Alana Romana Telles, de 15 años, que se extravió el 14 de noviembre en la colonia Jalalpa, Tepito. Y Carolina Díaz Olguín, de 3 años, que se extravió el 14 de noviembre en la colonia Olivar del Conde, segunda sección. Tenemos sus imágenes en pantalla por si usted puede proporcionar cualquier información que ayude a localizarnos. En tanto que el día limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, se pronunció sobre estos hechos. Precisó que pidió apoyo a la fiscalía y que está atenta a los avances de las investigaciones. Además, hizo un llamado al gobierno federal. Expreso mi solidaridad con las familias de las niñas y adolescentes Elizabeth, Carolina, Yuli y América, desaparecidas en días pasados en Álvaro Obregón, y les ofrezco mi apoyo para brindar el acompañamiento que requieren en estos momentos. Exijo al gobierno capitalino reforzar la seguridad y tomar medidas preventivas para que en Álvaro Obregón no haya más niñas y mujeres desaparecidas. Esto que está sucediendo... En cuanto a la desaparición de Elizabeth Jiménez, no localizan al chofer. Así que es pieza clave en la investigación. Y es que primero dijo que la niña nunca subió al vehículo, pero en las imágenes de la cámara privada y de las cámaras privadas de videovigilancia, se observa que la menor entró a la camioneta y que el vehículo se detuvo en la calle donde ella debía bajarse. Pero la investigación sobre la desaparición de Elizabeth podría dar un giro por nuevos elementos que dio a conocer la fiscalía hace unos momentos. Adelante, mi compañero Israel Lorenzana, con toda la información. Israel, ¿cómo estás? Blanca, muchísimas gracias. Vamos a escuchar al papá de Elizabeth, el señor César, quien en estos momentos ha salido de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y está dando información aquí a un costado del bloqueo que llevan a cabo sobre insurgentes. Vamos a escuchar, Blanca. Ella dice, es una ausencia voluntaria, podría ser. ¿Qué opinan de esto? Realmente creo que es como la primera respuesta tonta de, pues, se fue sola y no pasa nada aquí. No, se fue porque quiso, cuando realmente las cosas no son así. Como yo le explicaba, ese día hubo un bloqueo sobre la avenida que nos lleva a nuestro domicilio. Entonces, quiere decir que a lo mejor se fue del otro lado, mija, porque no pasaban transportes hacia la otra dirección. O no estará, pero estará con algún familiar, César. Realmente no tenemos como familias para la dirección que nos están mencionando. ¿Qué te parecen los videos que viste hoy? O sea, me queda claro que en este caso la Secretaría está dando como el seguimiento y eso, pero, o sea, una vez más, o sea, la Fiscalía no está haciendo nada. Ese comentario de, es una ausencia voluntaria, o sea... ¿No están de acuerdo? Por supuesto que no. No estamos, o sea, es lo primero que dicen. Se fue sola y pues bueno, ya, ya no, o sea, así es, ya no es como nuestra responsabilidad. Y no, es su responsabilidad, porque mi hija, lo puedo sobrar, o sea, no se fue sola. Mi hija es una niña de bien, es una niña que está con nosotros, que está en la casa. Y creo que lo único que buscan es eso. No sé si a lo mejor se habrá espantado al ver tanta gente del otro lado y se fue, y se fue pues como perdiendo. O sea, no lo sé, también no lo... Pero lo que sí puedo saber es que mi hija es una niña de bien. Una niña que está en la casa, una niña que iba a su escuela, una niña que tenía sus compañeros, una niña que ama a su familia, que su familia la ama. Entonces, son declaraciones estúpidas de la fiscal. Así como tal, o sea, ¿cómo se pone a decir eso si puede hablar con nosotros? No se pone a hablar con nosotros y si hace una conferencia, porque como ya estamos presionando, es lo que quiere decir, pero no son declaraciones estúpidas de la fiscal Ernestina Godoy. Es una falta de respeto a hacer videos públicos antes de mostrarlos y hablar con la familia. Pues eso fue lo que yo les dije ayer. Yo lo único que me dicen, estamos trabajando, me dijeron, te vamos a estar comunicando todo avance que tengamos. Tuvieron avances y nunca, nunca se dignaron a comunicarse con, en este caso ya sea conmigo o con mi esposa. Mi esposa fue ayer a la fiscalía y lo único que le dijeron fue, el chofer ya vino a declarar. Eso es todo. Y eso es lo que no puede ser. Si están teniendo la información, en un punto solamente pedimos que nos estuvieran informando sobre la información que iban teniendo. Solamente eso fue todo lo que pedimos. Y sin embargo, no lo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Eso convocó una conferencia de prensa, sin nosotros una vez más, y solamente lo hizo público y se acabó todo. Eso es lo que realmente metió esa... Esa forma en que la fiscalía se está conduciendo no es la forma correcta. Y eso es decir, a lo mejor puede ser una ausencia, que se ponga a investigar, que se ponga a hablar con nosotros. Aquí también está su familia, sus tías, sus tíos. Que se pongan a investigar, que se pongan a hacer su trabajo y después que saquen sus propias conclusiones, pero que se pongan a investigar. No había una causa familiar para una ausencia voluntaria. Blanca, pues se trata del papá de Elizabeth, el señor César, quien ha salido después de platicar con el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ha señalado que pide que las autoridades de la fiscalía primero platiquen con ellos. Él rechaza la versión de que la niña se podría haber ido sola. Y bueno, pues estamos escuchando lo que dice en estos momentos, Blanca. Algo así que ustedes saben que a lo mejor pasó esta situación. La realidad es que no. Ahora, si la fiscal dice, seguramente está en esta colonia, ¿cuál sería tu mensaje para tu hija? Si es cierto que está en esta colonia y si es cierto que anda por ahí. Mi mensaje para mi hija es... Eli, donde quiera que sea... O sea, si ves a un policía, acércate a un policía. Te vamos a encontrar. Te vamos a encontrar. Vas a regresar con nosotros. Realmente no sé si está en esta colonia, no sé si está en otra, pero la vamos a encontrar y no vamos a dejar de presionar hasta que no nos regresen a nuestra niña. Van ahorita a la fiscalía. Así es. ¿Alguien nos va a recibir allá? Realmente la idea es que nos reciba la fiscal. Si ya tuvo el tiempo para hacer una conferencia de prensa, en la cual ni nos avisa ni nos da avances, quiero pensar que no tiene ningún tema en que nos reciba personalmente. Porque ahí vamos a estar hasta que no nos... Bueno, hasta que no nos llegue a atender personalmente. Gracias. Pues, Blanca, acabamos de escuchar al señor César, quien es el padre de la niña Elizabeth, de 12 años, quien desapareciera el pasado martes en la alcaldía Valor Obregón. Y bueno, pues continúa este bloqueo de avenida de los insurgentes a las afueras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que señalar que, bueno, pues no está dando servicio el sistema de transporte Metrobús y tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevando a cabo cortes viales a través de insurgentes. Entonces, Blanca, es la información que yo te tengo. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir al pendiente, Blanca. Ahí lo tenemos, Israel Lorenzana. Muchas gracias por el reporte y ojalá que pronto sepamos dónde está Elizabeth. Muchas gracias, Israel. Seguimos al pendiente. Buenas tardes.